Bien, muy bien acá en el bañal, en el camping municipal de Capilla del Monte y con la fiesta de Ola Verano. Bueno, David, contame esta nueva etapa tuyo, si bien te va a ir trabajando antes, está relacionada con la administración de la parte del camping. Exacto, estamos haciéndolo funcionar de otra manera, una manera como más amigable a nivel turístico, dándole a la gente que se venga a hospedar aquí al camping otro tipo de servicios. Hoy inauguramos, por ejemplo, la cancha de Beach Volley, estamos remodelando toda la cuestión de baños, toda la cuestión de servicios, para que todos puedan tener un lindo, un lindo, ¿cómo diríamos? Un lindo, un lindo hospedaje aquí en Capilla del Monte. Bien, bueno, si querés ampliarme un poquito más de estas posibilidades nuevas, le han brindado más servicios, lo que vemos es que está más lindo. Está mucho más cuidado, está mucho más cuidado, toda la cuestión de servicio para el acampante resulta ser mucho más efectiva, todos tienen, por ejemplo, la posibilidad de tener sus enchufes, las parrillas, vamos a lo que es identificar las parcelas, a su vez también tienen la zona de estacionamiento y es simplemente eso, tener un lugar guardado, cuidado y respetando mucho lo que es la ecología, a lo que es la naturaleza, tenemos dos puntos verdes dentro del camping, donde también hacemos la separación de residuos y bueno, dándole justamente al turista un lugar feliz, divertido y un lugar de encuentro justamente con el capillense, que se puedan encontrar y poder enútilirse de, obviamente, de ambos. ¿Algún otro servicio sanitario, obviamente, buen baño, vestuario? Sí, 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 tenemos los vestuarios, tenemos duchas, tenemos toda una contención a nivel sanitaria, en la cual también está el lavadero, bueno, nada, lo que necesitas es un camping, un lugar donde tengas un pasto cortado, donde tengas un lugar tranquilo a descansar y divertirte también. Bien, Gabriela, seguramente hay gente por ahí que puede estar viendo a un lado de otra zona, y sea, mirá que interesante, ¿cuánto saldrá alquilar la parcela? ¿Cómo se le dice? Sí, bueno, justamente los precios de esta nueva temporada están dentro de la tarifaria 2022, así que estamos esperando la aprobación para ya tener los nuevos precios para este verano. O sea que en unos días se va a saber, seguramente. En unos días ya sabemos, igualmente si se ponen a buscar la tarifaria, ahí tienen identificado cuáles son los valores, que, bueno, obviamente se van a exponer en la audiencia pública del día martes. Seguro. Bueno, con esos servicios también, por supuesto, que están en la pileta, digamos, que quieran alquilar. Sí, por supuesto, el bañario municipal es un predio donde hay dos piscinas naturales, que alimentadas por vertientes, tienen la posibilidad de tener una proveería, un restaurantcito, está como muy lindo y muy agradable para que vos tengas todos los servicios al alcance de la mano, o sea que si vos venís, por ejemplo, sin auto, es un lugar que está muy cerquita del centro y tenés una naturaleza increíble, tenés la posibilidad de divertirte, comprar algo rico, poder comprar lo que necesites y para hacer una escalilla feliz. Todos los días, de lunes a lunes, a partir de las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y los abogados y domingos siempre se extiende un poco más el horario, obviamente, porque termina siendo un gran punto de encuentro. ¿Y tenés tu personal también encargado o es tu personal único para atender todo esto? No, tenemos el personal que atiende el camping y el bañario también, o sea, es como que unificamos todo y nos hacemos un poquito cargo de este sector desde el camping. Bien, ¿algo más que me quieras comentar sobre esto? ¿Algún servicio más que tenés pensado? ¿Hacer algún evento junto con el privado acá? En realidad tenemos todas las posibilidades para tener durante el verano encuentro de bandas y es un lugar donde amplía muchísimo lo que es la franja horaria diurna y no nocturna, ¿no? Vamos a modificar muchísimo eso, vamos a generar encuentros en los cuales puedes venirte a hacer natación para adultos o para niños, tenemos la colonia, hay un montón de actividades que rondan alrededor de este camping. O sea que si elegís acampar, este para mí es el lugar ideal porque tenés todos los servicios y aparte tenés toda la contención y de toda la movida que va a estar este 2022 en Capillano. Gracias, Gabi. Gracias a ustedes.